Hasta el martes 13 de septiembre hay tiempo para abonar la cuota 4 del impuesto a los automotores. Las y los contribuyentes que abonen en términos tendrán un descuento de un 10%, al que se le sumará un 10% más en caso de estar suscriptos al sistema de boleta electrónica, es decir, la que se recibe por mail, o al débito automático. Para aderecer al sistema de boleta electrónica, ingresan a la página web de ARBA, se abieren por ese medio y en 48 horas está dado de alta el beneficio. ¿Cuáles son los medios de pago? Quienes quieran abonar por la página web de ARBA pueden hacerlo con tarjeta de crédito y además pueden también luego obtener el código de pago, abonar por home banking o por cajero automático. Quienes lo desean también de manera presencial. Exacto, quien desea abonar de manera presencial puede acercarse a las bocas de pago habilitadas de la empresa Rappi Pago o de Provincia Net Pagos. ¿Este mes hay otros vencimientos además del automotor? Hasta el miércoles 14 de septiembre hay tiempo para abonar el impuesto inmobiliario rural y el impuesto inmobiliario complementario. La cuota 3 de ambos impuestos y asimismo tendrán un descuento de un 20%, también por pago en término y por suscripción al sistema de boleta electrónica o de débito automático.